Douglas Luiz que lo recupera, yo creo jugará por delante de los dos centrales Bernardo vuelve, sustituye a Juanpe que está sancionado, tampoco está Raúl García así que Muniesa que el otro día jugó en el centro del campo y jugará por la izquierda está Pedro Porro, algunos cambios obligados, otros cambios que son tácticos hasta cinco cambios hace Eusebio con respecto al equipo que alineó como titular frente al Atleti Club pero sin cambiar ese dibujo que desde el día del Bernabéu ya no lo ha alterado Iglesias Villanueva es el árbitro del partido, Mateo Laoz el árbitro del encuentro rueda la pelota en el Metropolitano, el primer ataque para el atleta pierdas el balón en alguna zona comprometida sino que intenta moverlo con criterio ¡Ojo! Dumbia en la parada de Llano Black, se cabrea y de qué manera con su defensa porque remató totalmente solo y a pies parados el delantero centro del Girona, el delantero centro costamar fileño la primera gran oportunidad del encuentro insiste el Girona, la saca Coque despejó el balón, Coque quería llegar a la pelota Douglas Luiz se la va a llevar finalmente Felipe Luiz bueno, primera llegada peligrosa del partido, la firma el Girona hacía más por la derecha, aunque no es el que esté dando amplitud cuando el Girona está atacando siempre es Pedro Porro primera incursión de Porro, intentó meter el centro ha tocado en Saúl, despeja la pelota Saúl 4-1, 4-1, 4-3-3, la verdad que intenta hacer posesiones más largas clave para que hoy también puedan sumar en este partido madre mía, Gorka, sangre fría de Gorka y Raizot porque se le echó encima la presión en el mate, le ha podido costar caro el otro día yo hablaba de lo bien que entró el Atlético de Madrid en Mendizorroza con respecto a las cibos del Atlético de Madrid para haber fijado a Dumbia y no lo han... espera que va Tomás, el misil de Tomás, portería Tomás, que ya vimos, hemos visto también que con mucho criterio sin dejar de buscar la portería rival, moviendo el balón de un lado a otro Griezmann dirige la pelota hacia la banda de Saúl cabalgando por ese carril como si fuese un extremo Saúl el centro, la posición del juego para Saúl la cuna con el pecho, el canterrano del equipo rojiblanco frente a el Pedro Porro, reta Saúl del Girona, el delantero centro costa marfileño la primera gran oportunidad del encuentro insiste el Girona, la saca elabora el equipo del Cholo la pone Tomás al balcón del área para Griezmann tira el caño, pierde el balón, recupera peligro Pedro Porro, recupera la pelota Tomás, zona de disparo ahí va el tiro de Tomás abrió Douglas Luiz para Muñeza el centro de Muñeza, no llega al remate se ha ido Dumbiá lanza el corner del Girona quiere atacar el balón, Bernardo metió la cabeza ha tocado en Coque, pues no, no ha tocado en Coque saque de portería, por cierto, como habrán podido apreciarlo la pared de Coque con Saúl que ya pisa área, tira el desmarque áreas sigue Saúl, metió el centro es que debía, ¿no? intentar llegar a la línea de fondo, centrar y buscar un córner ahí va Tomás, recortó ante Douglas Luiz, el control de Morata ante cara Morata, recorta Morata, sigue Morata todavía Morata, que intentó sacar el centro para Griezmann para Porro, bueno, el envío interior Borja García, mete el centro al área quiere llegar Dumbiá, no lo consiguió y además, se llevó por delante arrolló a Santiago Arias balón para Arias, al corazón del área salta Morata, peina Jiménez, quien peinó, quería llegar Morata pedía un golpe físico para desplegarse Porro, centra Pedro Porro quiere llegar Porto la anticipación de Llano pues un córner para su equipo ejecute el lanzamiento Griezmann no pudo llegar al remate Rodrigo aleja la pelota Perapons ha acabado cabeceando Rodrigo pero la vuelve a ganar el equipo catalán el centro al área quien la saca ahora es para Arias Arias puede servir el centro le da la pelota tanto al Griezmann el disparo lo bloquea Gorka el primer tiro entre palos del Club Atlético de Madrid es a este jugador que fíjate fíjate lo que hace en que lo ha convertido ahí va Saúl se marchó de cuatro el despeje aquí le da la cabeza fría para recortar y desbordar al delantero del Atlético de Madrid que intentaba llegar a la pelota Porto lanza el córner Coque cerradito al primer poste entrada un centrocampista más hay varias quiere alcanzar la pelota Arias se cruza Bernardo se le fue va a ser Coque ejecute el lanzamiento Coque nadie remató hubo un rechazo hubo un rebote se disculpa Seidú Dumbiá ha acabado colocando la pelota Gorka por cierto Inma hoy está jugando de inicio Dumbiá porque el recente de hacer Porto ha despejado la pelota Saúl recupera Pedro Porro el centro con tensión el despeje de Godín quiere abrir una línea de pase donde le puedan encontrar espera esa pelota para ir en dirección hacia la portería y poder perfilarse para disparar con la izquierda quiere recuperar Douglas Luiz se la lleva el Girón el toque de Perapons centra Munies se remata Seidú Dumbiá y de nuevo ha tenido que cazar la pelota al vuelo Yaro Black por ejemplo significa quizás espera Alex García por el centro significa que tenga otra cosa son las las musculares que sí que pueden responder al número de partidos espera ese balón que buen control orientado le pega Coque al travesaño mete la Jiménez mete ese balón largo para Morata controla Morata el remate se le fue alto Álvaro Morata por encima del travesaño de la portería de Gorka goles sino también las faltas que provocó a los defensores del del Leganés va a meter el centro Arias toque Mar Moniesa salta Moniesa por el balón mete la cabeza Arias lo ha llegado Saúl el despeja por ese carril quiero el ataque del Girona pero no ha funcionado es Borja García zona de disparo el golpeo lo bloquea sin problemas sin dificultades Yano Black bueno una idea bueno un guión parecido al de la primera mitad primero primer remate de la pared la pone para Morata y va Morata en cara a Morata sigue Morata le cierra la puerta Alcalá recorte de Morata precioso Quiero Black tuvieron que recibir asistencia médica durante la primera mitad por por sendos golpes a permiso el colegiado entra Les García despeja Rodrigo el rechazo lo quiere complicado pero no imposible y hoy de nuevo ven como se le complica la vida con el Girona a Iman Morata no llegó en detrimento del Atlético de Madrid pero si queda segundo no queda segundo el Atlético de Madrid en el francés Eranco quien ejecute la falta la pone Griezmann el rechace defensivo vamos a ver si se prodiga más que Felipe Luis cuidado ese balón acaba bloqueando ya Roblac Carlos Planas y Robert y también el Choco Lozano va a sacar de manta el Atlético de Madrid golpe desde tan atrás tiene que ser muy organizado por parte del Girona seguramente no hubiese ocurrido nada pero Pedro Porro balón directo de Porro llega a Porto Perapons cambia la dirección del juego Perapons balón imposible pelota de mayor peligro ofensivo al equipo Correa ya con unas condiciones distintas a las de preparado para entrar en el campo el Choco Lozano el envío de Porto quiso llegar a Arias evitó el control de disparo de Cortá Saula iba el golpeo Gorka despejó la pelota le cae a Coque se la da Coque a Morata en cara a Morata sigue Morata el remate no encontró portería el disparo de Morata el despeje defensivo lo quiere ganar el Atlético de Madrid lo hace Griezmann pide falta el otro en Sancho un poquito más el campo Coque recibiendo Saúl mete el centro Saúl pasadito al segundo Ménez que gana y avanza algunos metros corre en profundidad para Arias buena bola quiere llegar Arias no lo consiguió muy importante ya no es cuestión de esperar a que el contrario pierda el balón es cuestión de provocar el fallo en el en cara a Correa sigue Correa desdobla Arias va a sacar el centro pelota para Morata se la quitó de la cabeza Pedro Alcana cuando ya estaba haciendo el gesto Álvaro Morata y cuando parte del Metropolitano se ponía en pie para celebrar el gol eso parecía lanzará el Correa asocia con Correa de nuevo Vitolo que traslada el balón tira el caño hombre al suelo el árbitro se acerca le dice a Vitolipe Luis para Saúl Saúl de primeras busca la espalda de Alcalá mete el pecho Alcalá le aprieta Vitolo en la frontal recorta Vitolo sigue Vitolo el disparo mordido intentó llegar Griezmann malo en suelto Godín remata caúl no anulado anulado el gol de Godín fuera de juego de Godín hay de Godín de Griezmann me parece y preparado ya otro cambio en las filas del conjunto gerundense se prepara el segundo cambio Patrick Roberts bueno pues habrá que trazar una línea si pues hay que verlo no está tan claro creo yo pero no sé si es esto lo que están esperando al cambio no sé si lo están revisando si está revisando Douglas Luiz para Pera Pons divide el campo distribuye para Pedro Porro profundizando y de qué manera la teriga y el fútbol español en los últimos años y eso también tiene mucho mérito y eso también es un objetivo por el que por llegar en las mejores condiciones o lo más cerca posible del fútbol Barcelona al partido del los que llevaban por detrás no tienen tiempo de seguir que es lo que le ha ocurrido a Morata el que podía estar más cerca para ayudarle debía ser yacoke se la da coque a Morata encara Morata sigue Morata el remate no encontró portería el disparo de Morata en despeje defensivo lo quiere ganar a menos que vea cansado a uno de los jugadores de los costados no creo que quite a Porto que después de Estuano espera Saúl el centro primero del segundo tiempo el golpeo es de Ekoque el despeje de la defensa y una caída en el área peina Sabi y Tolo buena bola para Griezmann que cabalga hacia el gol frente al Gorka se va Griezmann se va, se va, se va, se va gol 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 de Griezmann se fue a la desesperada el Girona lo aprovechó el Atlético de Madrid la asistencia de Vitolo para Griezmann que se fue a la búsqueda de Gorka se plantó ante el cancerbero del Girona la picadita la búsqueda